Nosotros comenzamos a llenarnos de vocabulario diferente al que realmente llevan las cosas. Pero es normal, es nuestra forma de ser. Pero ahora vamos a aprender cómo se llaman las cosas. La parte externa del aparato reproductor de la hembra se llama vulva. Entonces lo de afuera es vulva y lo de adentro, el tubo de adentro se llama vagina. Entonces vamos a tener la vulva, la parte externa, la vulva, la parte interna vagina. Y esta es la hembra, esta es la vaca. Aquí abajo vamos a tener un divertículo uretral y la uretra. La uretra es por donde la vaca orina. El aparato reproductor, por ahí mismo orina la vaca, pero no es el mismo orificio. Sino que hay otro orificio más pequeño en donde sale la orina que se llama el filtro uretral, es la uretra, la salida de la uretra. Y luego tenemos la cervix. La cervix, que es donde vamos a nosotros trabajar. Después de la cervix está el cuerpo del útero, que en la mayoría de vacas es pequeño. Luego del cuerpo del útero, ahí vamos a depositar el semeo. Luego se divide en dos, que les vamos a llamar cuernos uterinos. Luego está el oviducto y luego los ovarios. El ovario en el celo libera un ovocito, que lo podríamos comparar con un huevo, un huevo fértil, liberó la vaca. Ese ovocito va y se va por el oviducto. Ya se dio el celo, usted puso el semen. Ese semen empezó a recorrer todo el aparato reproductor femenino para encontrarse con ese ovocito. Cuando se unen, van a formar un embrióncito. Este embrióncito va a bajar por todo ese camino y adherirse a uno de los dos cuernos. En el cuerno que ovuló principalmente. Y se da la gestación, se da la preñeza. O sea que se chocan, doctor. No, es de que el espermatozoide es sumamente pequeño. Sumamente, solo se puede ver con un microscopio. Lo vamos a ver, voy a tener un microscopio probablemente el día de mañana. Y descongeremos alguna pajía real para poder ver el espermatozoide. Es microscópico. Una pregunta, doctor. ¿Qué probabilidades hay que usualmente solo una cría piensa uno que va a salir, verdad? Pero a veces dan los casos que dos crías. Sí. ¿Qué probabilidades habrían que se diera en este caso con la inseminación? La probabilidad depende la mayoría de veces de la vaca. Pueden haber ovulaciones dobles, pero muy pocas vacas ovulan dos veces. Y también puede haber partición del embrión. Eso es bien raro. Cuando se parte un embrión, nacen dos gemelos idénticos. Y cuando hay una ovulación doble, son dos espermatozoides que fertilizan. Y no son idénticos. Pueden tener rasgos genéticos diferentes. Aunque sea el mismo padre. Muchas gracias. Volviendo a su pregunta. No chocan. El espermatozoide tiene movilidad. Súper agresiva. Nada como que fuera un renacuajo. A gran velocidad. Mientras que el ovocito puede ser, no sé, 300 veces más grande que un espermatozoide. O sea, este espermatozoide al llegar, rompe la pared y penetra la pared del ovocito. Al penetrar, se segrean sustancias químicas que sellan el ovocito. Y no puede entrar ningún otro. Solo uno, ¿eh? Solo uno. En el caso de nosotros, nosotros fuimos los ganadores. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Pero ¿y cuando hay gemelos? ¿Dentro en dos? Ahí es, no. Ahí es lo que hablaba. O ya en la división de las células, cuando estas dos cosas se unen, las células empiezan a dividirse. Se hacen dos, se hacen cuatro, se hacen ocho, se hacen dieciséis. Y van formando el ser vivo. Entonces, en esta división, se da un problemita y se parten en dos. Y se generan gemelos idénticos. El mismo embrión. Pero puede ser también que la hembra ovule doble. Entonces, sí, son dos ovocitos y son dos espermatozoides. ¿Sabes que no pueden estar dos en el mismo ovo? ¿Dos espermatozoides en el mismo ovo? No. ¿Entrando uno o tres? No sé si se habrá dado en laboratorio o algo que entre en dos, pero probablemente no generen vida. Porque habría demasiada información genética. Bueno, volvamos aquí a la baja. Ah, no. Y la parte interna, el recto. Y nosotros vamos a meter la mano por el ano. Meter acá y agarrar la cervix. La pistola por acá. Con este dedo vamos a guiar la pistola que entre a la entrada de la cervix. Cuando ya entramos acá, agarramos la cervix. Bien agarradita. Y comenzamos a hacer movimientos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Normalmente es enhebrar la pistola. La cervix, doctor, la cervix es algo delgado. Ya lo vamos a tocar. No, hay delgadas, hay gruesas, hay cortas, hay largas. Eso varía cada animal. Los animales más bravas son enormes, grandes. Los animales más lecheros son delgadas. Son más pequeñas, más delgadas. Aunque hay excepciones también. Entonces agarramos y manipulamos. Cuando ya sentimos que pasó, tocamos. Y ahí depositamos. ¿Qué vamos a sentir acá adentro? Primero estiércol. Podemos limpiar un poco. Pero yo normalmente casi ni limpio porque siempre va a haber. Entonces a no ser que fuera muy reseco y mucho, hay que sacarlo. Luego, el recto tiene movimientos que se llaman movimientos peristálticos. Que es, va haciendo como este movimiento, hacia atrás. Es el movimiento natural del recto. Entonces cuando sentimos esos movimientos, hay que meter más la mano. Y venirse un poco hacia atrás. Para que esos movimientos se queden más atrás del brazo. Vamos a sentir que la vaca nos presiona aquí del ano. Pero ¿qué hay que hacer? Relajarse uno. Porque si uno pone duro el brazo, más aprieta la vaca. Entonces uno tiene que estar relajado. Después abajo va a estar el piso de la pelvis, un hueso. El útero es un tejido que está suelto dentro de la cavidad pélvica. Y puede estar, todo esto que vemos acá, puede estar acá o puede estar acá abajo. Y va a haber que halar un poquito. O puede estar reunido hacia la derecha o puede estar reunido hacia la izquierda. Entonces nosotros metemos la mano y lo primero que vamos a hacer es buscar la cervix. De izquierda a derecha. Y si no la hallamos, guiarnos desde acá y bajar un poco a encontrarla. Una pregunta doctor, ¿hay que echarse algún líquido en la mano para introducirla o no es necesario? Hay líquidos lubricantes, pero también puede ser agua. Pero si hay líquidos lubricantes que podemos utilizar. Lubricantes para inseminación artificial. Como hoy no vamos a meter mano en vaca, o tal vez una vez. Pero va a ser solo como tener la experiencia y meterla. Porque ese trabajo lo vamos a hacer mañana. Hoy va a ser solo con los úteros. Vamos a ver, vamos a seguir. Este es un esquema dibujado del aparato reproductor. Igual, vulva, vagina, cervix, cuerpo uterino, cuernos, oviducto y ovarios. Es exactamente lo mismo, pero visto naturalmente como es. Parece un plazo de carne. No se le ve de mayor forma. Esta es la forma de la entrada de la cervix. Es una forma como poner los dedos así. Entonces, en ese agujerito, difícilmente cae algo más grueso que esto. Es bien intentado. Entonces, por eso es de que hay que hacerlo tocando. Lo que les decía, que primero hay que tocar con el dedo y guiar a la entradita. Ya media vez entramos, agarramos cervix. Pero entrar no es como tirar dardo, vaquete. Sino que es tocado. Tocar la entrada, no puede ser así, no le va a dar nunca. Pero, ¿se siente fácilmente, doctor, metiendo la mano por el ano? Al inicio, no. Con un par de veces ya se va haciendo. Y si al salir de acá usted se va y empieza a hacer lavados en vacas, empieza a trabajar animales, se le va a hacer cada vez más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!